Ahora sí, bienvenidos a todos. Hola chicos, soy Valeria Schillet, voy a estar acompañándolos en este encuentro de suma a la ruralidad, enseñanza, aprendizajes y pandemia organizado por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Pérez Compán. En este ciclo de encuentros vamos a abordar distintas temáticas vinculadas a la educación en contextos rurales, con el objetivo de acercarles herramientas que le puedan ser útiles para transitar este tiempo de la mejor manera. Ahora, estas charlas se desprenden del proyecto de MOOCs, del programa Sembrador. Sabemos que muchos de ustedes ya lo conocen, pero otros no. Así que los invitamos a explorarlo entrando a fundacionbelarga.org.mux. Ahora vamos a escribir bien esta dirección en el chat para que puedan seguirlo. Seguimos mientras tanto leyendo algunos de los mensajes que los van dejando. Mientras terminan de entrar algunos más. Ahí pueden ver escrito la dirección de la página web de la Fundación en la cual podrán encontrar el programa de MOOCs que tiene cursos de distintas temáticas, siempre pensados para la ruralidad. Bueno, ya que ya se fueron presentando, si les parece, vamos a ir arrancando. En el encuentro de hoy tenemos como invitada a Vicky Abregú. Vicky es magíster en gestión educativa por la Universidad de San Andrés y tituló su charla Pensar la escuela sin presencialidad. La dinámica del encuentro va a ser así. Vicky va a exponer durante 20 minutos aproximadamente y después vamos a tener un espacio para preguntas e intercambio. Bueno, para hacerlo más ordenado, les pedimos que escriban las preguntas en el chat y nosotros vamos a ir leyéndolas en voz alta. Si no lo hicieron, pueden probar a escribir en el chat. Desde ahora, los que se están sumando ahora pueden ir probando el chat para ver cómo funciona. Además, les cuento que el encuentro va a estar grabado, así que van a poder volver a la charla todas las veces que quieran y compartirla con quienes no se hayan podido sumar. Ahora sí, sin más introducción, le dejo la palabra a Vicky. Pedimos por favor que la anfitrión desmutea a Vicky. Ahí estamos. Buenos días a todos. Estaba ahí tratando de luchar con mi micrófono. Bueno, estoy feliz de estar acá. Estoy muy emocionada de haber leído los mensajes y ver a todo el país representado. Así que, muchas gracias a la Fundación Vicky Born por convocarme, por invitarme, por darme la oportunidad de estar hoy acá, junto a tanta gente querida, conocida, con la que hemos compartido tantos trayectos formativos y con algunos con los que nos conocemos también hoy por primera vez. Yo les agradezco a todos haber aceptado esta invitación, sabiendo que muchos ya están también sobresaturados de Zoom, de encuentros virtuales, que estamos todos un poco agobiados y sobrecargados de información. Así que valoro muchísimo que estén ahí, del otro lado, apostando una vez más a un espacio formativo, a un espacio para poder pensar juntos algunas cuestiones. Con algunos de ustedes nos conocemos hace un montón de años, con otros seguimos en contacto, con algunos nos estamos encontrando por primera vez y es una alegría que estén compartiendo estos martes, consumen la ruralidad que empiezan hoy. También quiero aprovechar para agradecerles los mensajes hermosísimos que me hicieron llegar por medio de la Fundación Vicky Born. Después de algún audio que circuló y que algunos de ustedes recibieron, los leí a cada uno de ellos y los leí un montón de veces, los volví a leer un montón de veces, como si eso nos acercara un poquito más. Pienso a todos, a cada uno de ustedes en sus provincias, a algunos en su soledad, los imagino en la desesperación por querer llegar a cada rincón, a cada casa, a cada historia de vida de sus alumnos, sé de la magia que permanentemente ponen en juego los docentes de la ruralidad, para poder acercarse y llegar a veces con muy pocos recursos. Por eso, desde el día uno de la cuarentena los pienso mucho. Pienso mucho a la escuela en general y pienso especialmente a la escuela rural, donde tengo una parte de mi corazón. Bueno, para empezar, quiero decirles que, frente a todos los desafíos que la pandemia nos puso por delante, yo personalmente tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Estamos todos un poco carentes de instrucciones, y hay una frase que me viene a la cabeza una y otra vez de Edgar Morin, que habla del conocimiento como un océano de incertidumbres con algunos archipiélagos de certeza. Sobre esas cosas hablábamos bastante en los cursos de verano, y las discutíamos, y nos preguntábamos si había o no algunas certezas entre tanta incertidumbre, y hoy más que nunca me parece que esa frase cobra nuevos sentidos, ¿no? Y preguntábamos si habrá quedado algún archipiélago de certezas, y por ahí hoy podemos construir algunas juntos. Creo que por eso surge este espacio. Me parece más que nunca necesario que podamos encontrarnos, contenernos, sostenernos. También prestarnos ideas, prestarnos recursos, reconocernos. Creo que nadie estaba preparado para esto, y ahora hace muy poquito leí un documento de Axel Rivas, que se llama Hacia una pedagogía de la excepción. Es un documento que después lo voy a compartir con ustedes por si alguno quiere profundizarlo, porque algunos párrafos voy a leer hoy porque me parecen bien significativos, y creo que el nombre da cuenta de esta excepcionalidad en la que estamos inmersos justamente, ¿no? Y tal vez, más que de estar preparados, se trata de poder estar disponibles, como dice Carlos Schlier, y a mí me gusta pensarlo así. Y más que tener todas las respuestas que, por lo menos yo no las tengo, me parece más desafiante, interesante, es poder pensarnos disponibles para pensar este nuevo contexto, ¿no? Y aún sin respuesta, porque lo pensé bastante, diciendo, bueno, pero ¿desde qué lugar acompañarlos? Les cuento lo que me convenció, y creo que me convenció más que nada la idea de poder pensar juntos por un rato, ¿no? Poder charlar y poner en común algunas ideas y algunas reflexiones para poder pensar juntos. Creo que como a cada uno de ustedes, desde el día uno me desvela poder pensar qué lugar tiene la escuela en este momento. Y como dice Teresa Punta en un libro que se llama Señales de Vida, que si alguno no lo conoce se lo recomiendo, ella tiene una frase que a mí me encanta, que dice que cuando algo nos supera, pensar con otros es lo que nos salva. Y yo estoy convencida de qué es eso, ¿no? Que pensar juntos es lo que nos salva en estas situaciones. Así que pensé en armar esta presentación o este diálogo en tres partes. Algunas certezas, algunas preguntas y algunas posibles respuestas o reflexiones, me gusta más llamarlas, ¿no? Empecemos por algunas certezas, ¿les parece? Son certezas entre comillas y están abiertas para que las podamos seguir construyendo juntos. La primera tiene que ver con asumir que estamos todos atravesados por esta pandemia y esto tiene costos emocionales, afectivos, económicos, para todos. Para los alumnos, para las familias, para los docentes, para los directivos, para los supervisores. Y justamente por eso, me parece que sostenernos y escucharnos y prestarnos estrategias se transforma en una alternativa de salida, como diría nuestro amigo Bernardo Blefmann, ¿no? Se acuerdan de esa comunidad de aprendizaje, de esa cultura colaborativa, de todas esas cuestiones de las que veníamos hablando ya hace un tiempo, pero que hoy se hacen quizás más urgentes y más necesarios que nunca, ¿no? Poder contarnos qué nos funciona, qué nos está dando resultado, en qué cuestiones tenemos que volver a ir para atrás porque no era por ahí. Hoy se hace más necesario que nunca. La segunda certeza que tengo para compartir es que la casa de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros alumnos se ha convertido en este espacio multifunción en el que estamos todos inmersos, ¿no? Y esto generó una enorme desorganización, una gran desorientación, aún para los que estábamos acostumbrados a trabajar desde nuestra casa. Aún para aquellos que, como yo, hace muchos años que trabajamos en nuestras casas, remotamente, todos estamos aún más dispersos, todo nos distrae, no sé si les pasa, todo aparece como en simultáneo y tenemos que atajar un montón de cosas a la vez, de eso los directores sabemos bastante, pero creo que hoy más que nunca, adentro de nuestra casa, compartiendo este espacio también con el resto de la familia, esto se hace más complejo. Y también los tiempos se fueron alterando, no sé si a ustedes les pasa, pero es muy raro, es muy paradójico, porque lo llamamos un tiempo sin tiempos, pero nunca alcanza. Y tenemos, suponíamos que con esta cantidad de tiempo disponible íbamos a hacer tantas cosas y hoy a casi dos meses nos damos cuenta que aún así el tiempo no nos alcanza. La tercera certeza es que este momento nos necesita más flexibles que nunca. Es habilitar, es darnos permiso también para equivocarnos, para aprender, para volver a equivocarnos. Me parece que más que nunca necesitamos estar abiertos, disponibles a evaluar lo que vamos haciendo, a escuchar, pero escuchar a todos, ¿no? A los otros, a los alumnos, a las docentes, a las familias, a barajar y dar de nuevo tantas veces como sea necesario, ¿no? La cuarta certeza que tengo para compartir es que esto no es una educación a distancia en su formato común. En todo caso lo podemos llamar una virtualidad forzada, no es una virtualidad elegida, como aquellas conferencias que compartíamos con muchos de ustedes dentro del programa Sembrador, y que era un espacio entre tantos otros de formación, y ahora es el único posible. Con lo cual esto ya nos ha superado porque ha empezado a ser como un laboratorio de experimentos y ensayos para los que realmente muchos de nosotros estamos como apelando a nuevas estrategias que no habíamos puesto en juego hasta ahora. Y acá es donde aparece la falta de respuestas, ¿no? Porque por más que veníamos muchos de nosotros formados en la educación a distancia o en la educación virtual, este contexto es bien diferente. Y también es interesante saber que hoy, a dos meses, ya tampoco es exactamente el mismo recorrido que tuvimos el día uno, ¿no? La quinta certeza es que la escuela tiene que estar presente en este contexto, y eso necesita decisiones políticas y decisiones didácticas. Tenemos una discusión respecto de cómo, cuánto, por qué, para qué, pero tanto la política y la didáctica tienen que posicionarse frente a esas preguntas, si nosotros hoy vamos a tratar de centrarnos en pensar juntos en las decisiones didácticas que de nosotros dependen frente a este contexto. Pero sí tenemos claro, por lo menos tengo claro, es mi posición, que la escuela tiene que estar presente en este contexto. Y la última certeza tiene que ver con estos dos meses de aprendizaje, un poco aprendizaje forzado, aterrizaje forzoso, pero que nos obligó como escuela a alterar esos formatos y esa gramática que tanto nos cuesta alterar, ¿no? Nos obligó a reaccionar, nos obligó a aprender un montón de cosas en un tiempo muy reducido. Y yo me animo a decir que no somos los mismos que el primer día de la cuarentena, y me arriesgo también a decir que tampoco seremos los mismos cuando volvamos, ¿no? Cuando volvamos a clases. Hasta ahí las certezas, y les cuento qué preguntas yo empiezo a tener en mi cabeza, y que van mutando también desde el día uno hasta hoy, respecto a todo esto que estamos viviendo como escuela. ¿Cómo podemos hacer que la escuela hoy siga siendo una escuela viva, como esa escuela que nos proponían las hermanas Cosettini, en un contexto sin presencia? ¿Y podemos hacerlo en contextos rurales? ¿Es posible? ¿Podemos lograrlo? ¿Cómo hacemos para llegar a todos? ¿Cómo hacemos para traspasar las barreras de la desigualdad? Que esta pandemia hizo más visibles, que ya estaban, pero que se hicieron ahora más visibles. ¿Cómo hacemos para generar cercanía, sin que esto implique una confianza ciega en la tecnología? ¿O es la única manera la tecnología, las nuevas tecnologías? Otra pregunta que me aparece es, ¿qué es posible enseñar de esta manera? Todo, algo, mucho, nada. ¿Qué es necesario y qué es posible enseñar remotamente? ¿Y con qué criterio tomar las decisiones políticas y didácticas que este momento requiere? Porque hablamos bastante de que hay que tomar decisiones, pero tenemos menos herramientas para pensar desde qué criterios tomarlas, ¿no? Con algunos que compartimos trayectos de formación, hablábamos siempre de una premisa, desde donde pensar la gestión, que era una pregunta, ¿no? Alguien dijo que era fácil gestionar, la premisa hoy se hace más vigente que nunca, ¿no? Siempre fue complejo gestionar, pero hoy casi casi se transformó en un dilema, ¿no? Un dilema que no sabemos cómo responder. Damos tarea, mucha, poca, cuánta, ¿qué pasa con aquellos que no tienen las condiciones tecnológicas, ambientales, familiares? ¿Estamos agudizando más aún la desigualdad? Bueno, hasta acá tantas preguntas de todas las que se nos vienen a la cabeza y elegí algunas para compartir con ustedes. Y si les parece, vamos a pasar a las respuestas, que son también respuestas entre comillas, o me gusta más bien llamar las reflexiones que me van surgiendo y que quería compartir con ustedes para seguir pensando juntos. Primero quería leerles un pedacito de un texto del proyecto Pansofia, que también después voy a compartir con ustedes, a los que les interese profundizar sobre alguna de estas ideas, voy a ir compartiendo algunos recursos y materiales y sitios que por ahí son interesantes recorrer para profundizar. Y una de las ideas que a mí me pareció interesante es esta que dice que todos estamos huérfanos de instrucciones y perdimos la línea de certezas que apenas se delineaba en cada escuela. No hay recetas para lo nuevo, no hay pociones mágicas, y en el contraigilamiento está todo por pensarse y todo por hacerse, pero no cualquier cosa. Y lo relaciono con algo que había escrito Axel Rivas hablando de los dilemas y paradójicamente no lo había escrito para la cuarentena, sino antes en un texto, en un libro que está por salir, pero que también me pareció interesante para relacionar con este párrafo del proyecto Pansofia. Porque dice, los dilemas, dice Axel Rivas, pueden ser motivos de justificación, de quietud o de cualquier decisión, dado que ninguna es la correcta. No es así o no debería ser así. Los dilemas son productores de sentido y de nuevas preguntas, pero también de caminos, como los tantos recorridos por las escuelas día a día. Y me parece interesante pensar las reflexiones desde este lugar. Desde el lugar de que no hay certezas, pero también desde el lugar de que no todo da lo mismo, y de que es importante empezar a encontrar nuevos sentidos. Entonces quería hacer algunas reflexiones en relación al lugar de la escuela, de la presencia de la escuela, a esta cuestión de la desigualdad, a la cuestión del exceso de las tecnologías, al rol de los equipos directivos, a esto de los tiempos y los espacios multifunción. Vamos a por partes, ¿sí? Respecto a la presencia de la escuela, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que pareciera haber como un cierto debate respecto a la continuidad pedagógica en un extremo enfatizada por sobre todo, y en el otro extremo una continuidad más bien desde lo vincular, pero sin tanta continuidad pedagógica, ¿no? O dejando la continuidad pedagógica en un segundo plano. El debate es más bien sobre qué cuestión enfatizar, dónde poner más la mirada, dónde poner más el peso. Y creo que frente a ese debate acerca de si enfatizar una continuidad pedagógica o vincular por sobre las propuestas pedagógicas, yo diría más bien que ni continuidad pedagógica a cualquier costo, ni tampoco ausencia de la escuela. Me gusta algo que dice Inés Dussel, que la escuela es el mañana. En un momento donde el presente se está derrumbando tanto y donde el futuro es tan incierto, es más importante que nunca no soltarle la mano a los alumnos, ¿no? No tenemos presencia, entonces, ¿cómo hacemos? Me parece que el desafío es construir cercanía. Y en este texto de la pedagogía de excepción, también Axel Rivas dice algo que me parece interesante, y nos invita a poner los ojos en nuestros alumnos, porque necesitan una mirada, un seguimiento, a alguien que les toque con su mano el hombro mientras hacen su tarea, ¿no? En este sentido, todos los que compartimos alguno u otro proyecto dentro del programa Sembrador, me parece que sabemos bastante de eso, porque fuimos pioneros en acortar distancias, en seguir aprendiendo unos de otros, pero sin presencia, ¿no? En armar redes de trabajo, en mantener vínculos luchando contra las barreras del tiempo y también del espacio. Es un enorme desafío, pero creo más que nunca en la presencia de la escuela, ahora vamos a ver respecto a las decisiones didácticas a tomar frente a esa presencia, pero sí creo que esa escuela nos está dando un futuro en un momento con tantas incertidumbres. Y respecto a la desigualdad que esta pandemia hizo más visibles, esa desigualdad que preexistía, creo que es una desigualdad que duele, que desespera, yo no tengo recetas para esa realidad que nos duele, en todo caso propongo apelar al compromiso y a la pasión que siempre ha caracterizado la escuela rural, pero tampoco a creernos omnipotentes, ¿no?, frente a esto. La conectividad nos partió las aguas y está bueno mapear como el estado de situación de nuestros alumnos y ver qué podemos y qué no. Axel habla en ese documento, Axel Rivas, de enhebrar posibilidades en medio de las injusticias que esta pandemia hizo visibles. Mi propuesta en los contextos rurales es trabajar desde lo posible, ¿no? En algunas situaciones sin conectividad es importante recuperar algunas tecnologías que no requieran conectividad, como muchos de ustedes ya están haciendo, como también estamos haciendo en el pueblo de Traslasierra donde yo estoy viviendo, donde podemos apelar a la radio, al papel, al libro. Buscando expandir todo lo que de nosotros depende, pero también asumiendo que hay bordes y hay límites para nuestro hacer, que la escuela sola no va a poder resolver, o que nosotros, docentes o directores de escuela rural solos, no vamos a poder hacer. Y a mí en este sentido siempre me sirve pensar en las categorías teóricas del círculo de influencia y del círculo de preocupación que muchas veces conversamos en nuestros espacios formativos y para quienes nunca escucharon hablar de esto o contarles que nosotros llamamos el círculo de influencia a todas aquellas acciones que depende resolver de nosotros en forma directa, que nosotros, desde el rol que ocupamos, podemos abordar o sobre los que podemos incidir en forma directa. Pero también existe un círculo de preocupación que son todas aquellas cuestiones que atraviesan el hacer, que duelen, que a veces desesperan, pero que no depende de nosotros como educadores resolver, porque solos no vamos a poder dar la respuesta. En todo caso son una invitación siempre a trabajar en red o a trabajar con otros, y sabiendo también que muchas veces en la ruralidad no tenemos un otro con quien contar. En este sentido la escuela rural creo que tiene capitalizados muchos aprendizajes para tratar de llegar a cada alumno en su individualidad, mucha creatividad puesta en juego, mucho compromiso y mucha pasión. Apelemos a eso, pero también apelemos a tener en claro que hay un límite para las acciones sobre las que podemos incidir nosotros como educadores. Y una de las cosas sobre las que sí podemos incidir y que está en el corazón de nuestro círculo de influencia son justamente las decisiones didácticas. ¿Qué decisiones didácticas tomar sobre las políticas educativas o las decisiones políticas? No tenemos un margen de acción directo, quizás sin directo, pero nosotros como docentes, como equipos directivos o supervisores necesitamos tomar ahora decisiones didácticas que se puedan ajustar a este momento. ¿Se acuerdan de ese concepto de transposición didáctica? Bueno, hoy estamos necesitando una transposición didáctica forzada que nos supone elegir y decidir qué podemos ofrecer sin presencialidad. A veces virtualmente o a veces mediante cuadernillos y qué no. Cómo hacerlo, qué proponerle a los alumnos. Y creo que en esta pedagogía de la excepción es tiempo, o es un momento donde es necesario perder una parte de la disciplina quizás para ganar el disfrute del aprender. También dice Axel Rivas en ese documento. Yo estoy de acuerdo en esto de poder darle mayores dosis de sentido a las actividades que proponemos para que los alumnos puedan sentir que vale la pena estar aprendiendo. Me parece que las decisiones didácticas van fundamentalmente en dos líneas. Priorizar y definir esos criterios desde dónde priorizar. Porque hablamos un montón de priorizar, de pocos contenidos, pero significativos, valiosos. Pero quizás nos faltan criterios para decidir desde dónde hacer esa secuenciación, ese recorte necesario, porque hoy todo ese programa no lo vamos a llegar a cumplir. Esta situación es bien diversa. Y se acuerdan que siempre hablábamos también en los contextos formativos de esta famosa frase que tenemos los docentes y que es como un clásico, ¿no? Nos llegó con el programa, nos llegó con el programa y nosotros siempre nos preguntábamos a dónde queremos llegar y con quién. Me parece que esa pregunta hoy, más que nunca, también se hace vigente y esa es una de las decisiones didácticas cuando nos proponemos priorizar y decidir qué contenidos sí y qué contenidos no. Pocos contenidos significativos, en lo posible conectados con cada campo de conocimiento y desde criterios que inviten, ¿no? Como en términos de merié, que produzcan el deseo de aprender, que provoquen los deseos de aprender, que nos ayuden a investigar sobre lo que tenemos a mano. Creo que en este sentido Tonucci hace también una invitación interesante a transformar las casas en laboratorios, a ver qué tenemos cerca y hacer de eso una instancia de aprendizaje, pensando en una huerta y en todo lo que esto puede generar como un aprendizaje desde cada una de las áreas, desde lengua, desde botánica, desde las ciencias naturales para experimentar, hacer un registro escrito, hacer un portafolio con distintas versiones sobre las actividades. Me parece que la propuesta tiene que ir por ese lado, ¿no? Por buscar actividades que enseñen a investigar sobre aquellas cosas que resultan hoy relevantes y cotidianas para los alumnos y que también tengan un aprendizaje implícito, ¿no? Que también ayuden a los niños, a los jóvenes a autorregularse, a administrar sus tiempos, a organizarse. Esos son todos aprendizajes implícitos que me parece que podemos provocar también según las actividades que vayamos proporcionándoles y que también son aprendizajes que tenemos que hacer explícitos para que ellos también sean conscientes de todo eso que se va produciendo en este nuevo contexto de aprendizaje. Yo entiendo la continuidad pedagógica como una invitación, ¿no? Como algo que nos permita usar este complejo momento depende, por supuesto, de la edad evolutiva y del momento en el que están los alumnos y están en primer ciclo, si están en el nivel inicial o en secundario, adecuando las actividades para poder transformar o poder aprender esta situación desde todas las áreas. Pienso en un diario de cuarentena para primaria y pienso para secundaria en investigaciones a nivel mundial que podemos hacer respecto a esta pandemia. Creo que el nivel inicial merece, por supuesto, un capítulo aparte, ¿no? Porque es un desafío enorme poder trabajar junto a las familias, poder recomponer esa alianza que por momentos se nos estaba diluyendo, trabajando codo a codo con madres y padres, tratando de darles herramientas, rutinas, juegos, ¿no? Estando todo lo presente que podamos a partir de un cuento o de una poesía o de la voz del asenio. Me parece que es un momento que nos invita a pasar de un currículum obligatorio a un currículum que esté dotado de sentido y que, ¿se acuerdan de esa frase de Perkins de que los alumnos jueguen el juego completo, ¿no? Que puedan entender la lógica de lo que están haciendo y priorizar proyectos por sobreactividades sueltas. Mariana Maggio tiene un concepto que a mí me parece que es una metáfora interesante o una definición interesante de la actividad suelta o de la tareitis, como la llaman algunos, que es el revoleo de tareas, ¿no? Y en ese revoleo de tareas muchas veces caemos en un como si donde nosotros quizás nos quedamos aliviados de suponer que estamos llegando con el currículum los alumnos y las familias sienten que también están haciendo casi un como si y estamos desperdiciando un momento único de privilegiar actividades relevantes con actividades carentes de sentido, ¿no? Creo que ahí está el enorme desafío de las decisiones didácticas vas a tomar. Y otra cuestión que me parece interesante proponer desde las decisiones didácticas tiene que ver con proponer actividades y trayectos optativos, ¿no? Donde los alumnos puedan elegir, creo que en este sentido también la ruralidad con el plurigrado tiene grandes conquistas, porque también ustedes saben esto de en una misma aula proponer actividades diversas en simultáneo y creo que este es también un buen momento para proponer trayectos optativos donde los alumnos puedan elegir de acuerdo a sus intereses como dice Rebea Nijovic para que cada alumno se encuentre la mayor cantidad de veces posible con acciones que son productivas, ¿no? O con aprendizajes que son productivos para él. La planificación no va a funcionar si no estamos pudiendo entender o leer el contexto de nuestros alumnos por eso más que nunca pocas cosas pero valiosas es como el gran desafío de la decisión didáctica que está por delante. Vicky, ¿está cerrando? Dale. Gracias. Diez minutos, voy a tomarme cinco minutitos más para poder hacer un cierre más prolijo. Me quedan dos certezas pero quería cerrar también con un decálogo que armé para compartir con ustedes. Dale, dale. Respecto a los tiempos y los espacios multifunción, no quería dejar de decir esto que se ha tornado muy complejo como decíamos antes en todas las familias pero mucho más lo sabemos en familias donde tienen un espacio reducido donde comparten muchas personas un mismo espacio y acá creo que es necesario ayudar a las familias a organizarse con a veces algunos consejos prácticos y muy operativos a veces consejos que parecen muy sencillos pero me parece que dado que es muy difícil hoy por hoy reproducir rutinas que teníamos antes o idénticas al ciclo escolar por lo menos muchos de nosotros lo intentamos y no nos salió me parece que es interesante proponer distribuir los tiempos los espacios el uso de los celulares la computadora si la hay y poder generar las condiciones como familia para que la tarea tenga un espacio y un tiempo desde el silencio hasta una mesa donde trabajar con luz y también el aprendizaje enorme de poder focalizarse en una tarea a la vez en este momento de tanto vértigo y de sobreinformación y de poder terminar una actividad antes de iniciar la otra eso que parece tan sencillo hoy se está tornando una tarea compleja y finalmente creo que las decisiones didácticas necesitan también enmarcarse en esa trama vincular ¿no? ¿qué nos pasa a cada uno de nosotros cuando tenemos contenido en estado puro pero que no va acompañado de un cómo estás cómo te sentís cómo estás hoy en qué etapa estás ¿no? porque creo que cada uno de nosotros también va pasando por etapas distintas por eso hoy es importante darle la voz a los alumnos a las familias a los docentes para que el otro se sienta también escuchado y algo que también dice Axel Rivas respecto a esto es es importante dar la voz a los alumnos donde puedan expresarse contar si tienen problemas nuestros alumnos deben sentirse escuchados y esta pedagogía de la excepción requiere dice crear una eficiencia humana de la escucha y esa eficiencia humana de la escucha para todo me parece que vale para todo nosotros como directores supervisores escuchar y escucharnos entre nosotros también para hacer una red ¿no? y respecto al exceso de pantallas también ¿no? son una condición en este momento necesaria pero también sabemos que la brecha o la deuda digital se hace hace todo también un poquito más complejo pero también sepamos que las tecnologías demuestran hoy cada vez con más evidencia que solamente son un medio para ¿no? que solas no están alcanzando así que ojo también con esa fascinación tecnológica que también este documento del proyecto Pansofia dice algo así como que la fascinación tecnológica entorpece si nosotros creemos que va a ser la solución mágica ¿no? dice la tecnología ayuda pero el solucionismo tecnológico embrutece si es la creencia de que todos los problemas tienen una solución de naturaleza tecnológica así que ojo también con esto y también una invitación a recuperar las viejas tecnologías como decíamos antes que convivan con estas nuevas en caso de tener la conectividad a mí en este sentido me gusta mucho la mirada que tienen Dani Brailoski y Carlos Skliar para pensar el lugar de la tecnología en este contexto cierro con una reflexión respecto al rol de los equipos directivos y de los supervisores nosotros sabemos que es un rol clave creo que desde hace muchos años venimos apostando a los espacios formativos para directores y supervisores porque sabemos de esa profunda incidencia en la transformación de una escuela ¿no? y hoy es más fundamental que nunca ¿no? estar cerca de los equipos sostener contener por un lado pero por otro lado también definir lineamientos definir criterios ayudar a seleccionar estas actividades con sentido en lugar de la retroalimentación a los alumnos del seguimiento de los alumnos en riesgo de buscar acciones en red cuando la escuela sola no puede de poder evaluar cómo estamos haciendo las cosas y poder buscar nuevas respuestas frente a lo nuevo ¿no? creo que hay como un énfasis también o una preocupación muy marcada en cómo evaluar a los alumnos y menos interés en ver cómo evaluamos nosotros lo que estamos haciendo hasta ahora y a mí me parece que esto es bien interesante y bien necesario poder evaluar el impacto de las acciones que estamos tomando de las decisiones didácticas que estamos tomando y poder ver en qué medida se acercan o no a lo que nos estamos proponiendo poder evaluar el impacto de lo que venimos haciendo y escuchar me parece que fundamentalmente esta eficiencia de la escucha de la que hablaba Axel Rivas hoy más necesaria que nunca estar cerca si les parece voy a cerrar con dos cosas por un lado con un decálogo quienes me conocen saben que hace muchos años venimos armando decálogos decálogos para la mejor escolar y esos decálogos tienen mucho que ver con los que están ahí con muchos de los que están del otro lado de la pantalla porque los hemos construido juntos y este decálogo es un decálogo que no son 10 son 14 pero que nos ayuda quizás a resumir todas estas cuestiones que hablamos hace un ratito y para pensar la escuela sin presencialidad uno no hacer como si nada estuviera pasando esto no es un contexto de normalidad y creo que asumir esta excepcionalidad esta pedagogía de la excepción es el primer paso dos asumir que habrá avances y retrocesos en el camino por eso hay que ir de a poco no sobrecargarnos no desesperarnos y tratar de dosificar las energías para poder sostenerlas en el tiempo tres asumir que educación a distancia no es lo mismo que educación en contextos de emergencia porque hoy a la tecnología hay que atravesarla por este contexto donde hay miedos hay dudas hay alumnos y docentes todos atravesados emocionalmente por igual y esto forma parte del desafío cuatro reconocer la especificidad de lo virtual y sus diferencias con lo presencial poder salir de esa lógica de dar clase salir de esa lógica de llegar con el programa y pensar más bien qué queremos que el alumno haga con esto que le estamos poniendo a disposición cinco empatizar esto es tener en cuenta la disponibilidad de la familia de los docentes de cada alumno estamos todos del mismo lado seis incluir incluir de verdad y esto implica contemplar las condiciones de acceso de cada uno de los alumnos frente a estas desigualdades que como decíamos antes hoy se hacen más visibles que nunca es desplegar una vez más toda la creatividad para que ningún niño quede afuera siete evitar la tareitis que las consignas sean invitaciones invitaciones desafiantes que den ganas y salir del revoleo de tareas y actividades sueltas a una propuesta real y significativa ocho retroalimentar estar cerca sentirnos cerca buscar cercanía en la distancia nueve lo perfecto es enemigo de lo bueno es una invitación a ser más flexibles que nunca diez menos es más es aprender a priorizar once asumir los bordes que tenemos como escuela reconocer nuestro círculo de influencia pero no dejar de no perder de vista nuestro círculo de preocupación doce frente al desconcierto de lo nuevo evitar el más de lo mismo e intentar parar la pelota y repensarnos como escuela trece pensar con otros como dice Tere Punta armar redes entre colegas sostener y sostenernos y catorce ponerle el corazón que cada escuela cada grupo cada docente cada familia pueda encontrar la fórmula de su propia crema humectante frente a la sequedad del alcohol en gel y posiblemente de ese modo pueda aumentar el poder de la escuela en tiempos de coronavirus dice Lili Malz bueno tenía una poesía de Pablo solo días para leerles que me parece preciosa es un maestro rural maestro de arte pero me parece que estamos muy sobre el tiempo y no quiero dejar afuera preguntas si las hay así que si les parece abrimos preguntas y después si tenemos un ratito les leo la poesía y si no se las mando y la leen solo porque es una poesía muy bella para pensar el rol de la escuela hoy Vicky muchísimas gracias te aplaudo yo a la distancia y sé que el resto te está aplaudiendo también muchas gracias un comentario varias personas pidieron los datos de los autores los vamos a mandar también después así que listado de todos los autores si podés mandarnos y recopilo algunas de las preguntas que nos fueron mandando yo creo que después fuiste contando cada uno de estos puntos pero por si querés aclarar algo en particular preguntaron sobre cómo gestionar desde la distancia y preguntaron también mucho cómo cómo hacer el acompañamiento a los alumnos más estrecho a la distancia también dicen que se extraña el estar cara a cara con ellos bueno con respecto a los autores sí yo armé como unas filminas que hacen como un bosquejo de este recorrido que hice hoy y también con algunos recursos que sé que estamos abrumados y es importante ser selectivos también con toda la información que nos llega por eso hice como una especie de selección de cosas que a mí me parecen valiosas hoy quizás algunas ya las conocen pero todo esto se los vamos a mandar en unas filminas que tienen como el bosquejo de ideas y citas y también este texto de Axel Rivas que es un documento en PDF que también se los voy a hacer llegar y después en todo caso también si hay algo que me quedó en el tintero creo que todos los autores van a estar citados ahí pero si no me escriben y si quieren profundizar sobre algún material que no está ahí me escriben y se los hago llegar bueno sí con respecto a las otras preguntas creo que algunas cosas dijimos la verdad es que la primera cosa que tengo para decir es que no es fácil todo esto o sea creo que esto del gestionar y la complejidad y los dilemas que nos enfrenta cómo hacer cercanía en la distancia parece como una paradoja si estuviéramos hablando si alguien escuchara esta grabación fuera del contexto de pandemia parecería como una locura pero creo que estamos encontrando la manera esta es una estamos todos en distintos puntos del país estamos todos en los rincones más remotos y estamos construyendo cercanía y creo que esta es una de las maneras es una de las maneras de poder juntarse a pensar con otros a veces mediante la conectividad a veces mediante un whatsapp a veces mediante un audio a veces mediante una carta a veces mediante un texto escrito un diario una bitácora creo que acá lo que es importante es descubrir la necesidad de esa cercanía más que nunca entender que hoy más que nunca la escuela tiene que estar presente y encontrar vericuetos por donde meternos creo que ahí estamos apelando a esta creatividad de la que hablábamos antes para poder llegar a cada rincón no es sencillo y también sé de la desesperación por no poder llegar a algunos lugares muy remotos es actuar desde lo posible asumiendo que tenemos límites y bordes como decíamos antes pero desde lo posible creo que para gestionar lo mismo para gestionar así como le estamos pidiendo a los docentes cercanía es estar nosotros cerca como directores y supervisores de nuestros equipos docentes desde un como estás desde un escuchar hasta un pensemos juntos la manera con quien otros podemos articular de qué manera haciendo llegar una notita una carta mediante los bolsones de alimentos en el dispensario encontrar maneras de llegar a cada uno de ellos y estoy hay muchas preguntas también sobre escuchar sugerencias para generar mayor igualdad cómo nivelar frente a las desigualdades creo que todas estas sugerencias también van en esa línea para responder esas preguntas igualmente creo que ahí es algo también que tenemos que asumir dentro del círculo de preocupación hay mucha cuestión de la desigualdad que corresponde a nuestras políticas económicas educativas que a veces solos como escuela no vamos a poder resolver si lo que tenemos desde nuestro círculo de influencia es tomar la mayor cantidad de decisiones posibles para garantizar la llegada en distintos contextos como decía como decíamos en algún momento que las actividades tengan un distinto formato de llegada para saber que no todos los alumnos tienen esta misma conectividad o este mismo acceso entonces seríamos desiguales nosotros como docentes si estuviéramos esperando que todos nuestros alumnos se conecten en Zoom en una clase sincrónica sabiendo que hay alumnos que no tienen conectividad pero estoy segura que nada de esto sucede estamos teniendo un mapeo de la situación de cada uno de los alumnos tratando de ver la manera de encontrar distintos formatos para que una actividad pueda llegar en distintos formatos y ver como cada alumno está haciendo esto y ver como cada alumno lo está lo que nos necesita y en algunos puntos podremos llegar y a otros no creo que también ahí tenemos una enorme deuda pendiente como sociedad y desde nuestras políticas donde ojalá esto sea una oportunidad de revisar y de ser más justos con cosas que ya desde la ruralidad veníamos veníamos reclamando y pidiendo desde hace muchos años Gracias Vicky última pregunta breve porque nos queda muy poquito tiempo ¿cómo trabajar la autoridad pedagógica a la distancia? ¿Cómo trabajar? La autoridad pedagógica Bueno me parece que ahí la autoridad pedagógica es algo que está construyéndose paulatinamente no es algo que se decreta entonces me parece que desde lo vincular y desde una propuesta que sea significativa y fundamentalmente con retroalimentación porque sin retroalimentación es muy difícil construir ese vínculo docente-alumno porque las actividades son unidireccionales y el alumno las completa y si no hay respuesta es muy difícil construir un vínculo me parece que ese vínculo se construye en la medida que hay un ida y vuelta hoy se hace todo más difícil pero es posible es posible encontrar canales de comunicación que van haciendo que van logrando construir esos vínculos bueno muchísimas gracias Vicky sigue habiendo muchos pedidos del video de tu charla de los autores vamos a estar mandando todo eso por mail esta semana a todos aquellos que estén inscritos y de esta manera damos por finalizado el primer encuentro de Zoom en la ruralidad que organiza la Fundación Buhu Heibon en conjunto con la Fundación Pérez Compán esperamos que hayan aprovechado esta oportunidad de intercambio con nuestra especialista y los invitamos a sumarse en los próximos encuentros cada martes a las 9 de la mañana la charla va a quedar grabada así que van a poder volver a escucharla y les recordamos que este espacio forma parte de las capacitaciones virtuales de MOOCs del programa Sembrador que pueden encontrar entrando a www.fundacionbelargaybelarga.org barra M-O-O-C-S ahora lo vamos a volver a escribir en el chat por si hay interesados nuevamente esto fue todo por hoy los esperamos el martes que viene que va a estar con nosotros Graciela Capelletti con una charla sobre repensar la evaluación en estos tiempos si todavía no se escribieron les pedimos que lo hagan en el mismo formulario de todos modos es este mismo link para entrar a la charla nuevamente muchas gracias Vicky por tu tiempo y a todos ustedes nos vemos el martes que viene gracias 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 a todos por estar ahí estoy profundamente emocionada de ver todos los rincones del país que están representados de ver tantas caritas conocidas les mando un abrazo muy fuerte y estoy cerca para lo que necesiten estoy siempre pensándolos así que gracias infinitas por estar ahí gracias a todos abrazos gracias ahí vamos igual vamos a copiar también todos sus mensajes así Vicky los puede leer tranquila ya que con la charla no puede leer y hablar al mismo tiempo así que ahora les vamos a compartir a ella también todos los mensajes de ustedes muchísimas gracias a todos gracias